En este instante, ahí en mi corazón Me gustaría estar con vos En este instante, ahí en mi corazón Me encantaría estar con vos En este instante, ahí en mi corazón Me encantaría estar con vos En este instante, ahí en mi corazón Yo necesito estar con vos En este instante, ahí en mi corazón Yo necesito, pero no estoy En este instante, ahí en mi corazón Yo necesito estar con vos